hola en este vídeo queremos mostrarle las distintas formas para utilizar la hora en sala radio aquí lo tenemos abierto ya el programa aquí tenemos una opción de acceso rápido que al presionarlo el sistema nos marca la hora que se puede utilizar por ejemplo cuando usted está en un programa en vivo vamos a presionar para que ustedes vean cómo funciona son las 11 y 58 minutos tenemos esa forma de utilizarlo presionando el icono de aquí de lo que es la hora tenemos otra opción que por ejemplo si tenemos la ventana de producción aquí y queremos agregarlo para que cuando termine una pista pase a decir la hora del sistema lo hacemos de la siguiente manera hacemos clic aquí en la pista nos vamos a lista añadir locución de hora entonces cuando esta pista esté sonando va a finalizar y luego va a pasar a lo que es el tema de la hora y luego va a seguir con la programación normal que trae el sistema así que esa forma también se puede utilizar otra de las formas que tiene sala radio es que usted puede crearlo como un evento planifica un evento desde esta función desde este icono del reloj hace clic en nuevo y luego puede hacer un evento con la locución de hora en este caso vamos a poder colocar reproducir cada hora vamos a colocar la opción de inmediato vamos a dejar seleccionado todos los días de la semana prioridad alta para que lo marque rápidamente al archivo y luego venimos a esta parte de aquí le hacemos clic en locución de hora y lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo al automatizador que él tiene que decir cada 60 minutos lo que es la locución tanto si tiene un programa o programación que ustedes tenga armado en la emisora el sistema de forma automática va a disparar lo que es la hora y de esa manera poder tener también automatizada esa función de lo que es la hora le damos aquí aceptar ya aquí está asignado el evento en el caso la locución de hora y ya lo tenemos activado en lo que es el programa tenemos varias formas de hacerlo ahí le hemos mostrado en este vídeo muchas gracias por poder verlo le invitamos a suscribirse a nuestro canal para que pueda recibir las notificaciones que le van a ir llegando de los próximos vídeos de apoyo que vamos a estar creando muchas gracias muy amable y nos vemos en el próximo vídeo